Capamba, épica internacional, a conquistar tu corazón Raúl Quiñones Jujerito, eh Feliz cumpleaños El señor André, André, André Eh, eh, sí, sí Cuatro vecinos conocimos Tus ojos me miraban triste ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Otra vez! Me entregaste tu cariño A volarte diferente La orquesta ética internacional ¡Sí! Que de mí me convertí Con entregarte mi cariño ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba a las mujeres! No lo dices, mi amorcito Yo te quiero, te lo juro ¿Cómo? ¿Cómo canta que merita oro? ¡Ahora! Feliz cumpleaños El señor ¡André, André, André! ¡Fueran todos los amores de esta noche maravillosa! ¡Chuga rápido! ¡Emborráchate! 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 ¡Eso! ¿Qué bendito el cor再見co! ¡Embriendo! ¡Embriendo mi cariño! Lo cantamos las mujeres ¡Ahora! Así no lo tú, te llamo el cielo y yo te quiero, te quiero, te quiero Quiera no quiera tu madre, siempre seré de ti Así no quiera tu madre, contigo me marcharé Quiera no quiera tu madre, siempre seré de ti Así no quiera tu hermano, contigo me marcharé Ahora, te doy a la riqueza épica internacional ¡Vamos vos! ¡Eso! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumplea ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Que se vaya nomás Si se marchó Si con camión Oye por favor Como dice Si aquí estás hay Y gorditas hay Todas distintas Y igualitas Si aquí estás hay Aquí estás hay Todas distintas Y la traición de la crena Y ahora Si como el mundo se ha tirado En la casa que yo te Como el mundo se ha tirado Cuando se hace un peor Como dice Como el mundo se ha tirado En la casa que yo te Como el mundo se ha tirado En la casa que yo te Como el mundo se ha tirado Como el mundo se ha tirado En la casa que yo te En la casa que yo te Como el mundo se ha tirado Y la cara que yo te Como el mundo se ha tirado Como el mundo se ha tirado Y la crina que yo te Y pasa con la tierra, no lo estaré Tu madre, tu madre, te ganas de pasar Que no es conmigo y ya no, ya no Si, mi madre, me ganas de voy a ir Pasando con la tierra, no lo estaré Tu madre, tu madre, te ganas de pasar Que no es conmigo y ya no, ya no Se viene la ceremonia Se viene, se viene, se viene Eso, 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 eso Ey, 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 ey Tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, te ganas de pasar Cuente así, cuente así, cuente así Cuente así, 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 cuente así Fuertecito, fuertecito, fuertecito Fuertecito, fuertecito, fuertecito Fuertecito, fuertecito, fuertecito Fuertecito, fuertecito, fuertecito Así lo pinto, así lo pinto, así lo pinto, así lo pinto Por la pareja de mi becerra, por la pareja de mi mamita ¡Eso! ¡Eso dice! ¡Ole pechura! ¡Urria! ¡Urria! ¡Belísimo cumpleaños de tu compañero Andrés! ¡Eso! ¡Chiquián! ¡Cuadruco! ¡Chupa Ráquido! ¡Vamos todos! ¡Unsa y vecina! ¡Este! 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 ¡Qué bonita! ¡Corre al viento! ¡Qué bonita! ¡Corre al viento! ¡Por la salgura del gigacito! ¡Por la salgura del gigacito! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hacia el camino! ¡Corre el cuchillo! ¡Al fin de vista! ¡Corre el cuchillo! ¡Por las orejas, me enresará! ¡Por las orejas, me enresará! ¡Uy, se me exigna! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Gracias! ¡Cuidado por la rebotada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!